Oh precioso, hermoso Salvador Recibe la gloria, recibe la gloria Tú eres digno, precioso Jesús Recibe la gloria, recibe la gloria Recibe la honra, precioso Jesús Creemos que estás en este lugar Señor Creemos que nos escuchas al cantar y por eso Señor Alzamos nuestra voz y decimos Señor Jesús Eres el más importante en este lugar Nos olvidamos de todo lo que pasa a nuestro alrededor Nos olvidamos, nos despojamos de nuestras circunstancias Nos despojamos de todo Señor lo que haces Por todo aquello que está oprimiendo Lo que pueda oprimir, todo aquello Señor que nos aleja De tu presencia y de darte el honor como mereces Como Rey Señor, hoy en este momento Señor Reconociendo que estás en este lugar Hacemos a un lado toda preocupación, todo cansancio Todo aquello Señor que quiere ocupar tu lugar y decimos Señor Jesús Eres el más importante aquí Señor Jesús Nadie es más importante que tú Señor Que moriste en la cruz Que moriste y resucitaste al tercer día Para investirnos con tu poder Y darnos Señor la vida eterna Darnos Señor todo lo que nos diste Señor El privilegio de gozar de una salvación Y el privilegio de gozar Señor De poder entrar con libertad a la presencia del Padre Y deleitarnos en su presencia Queremos decirte que no hay nada más hermoso Que estar delante de ti Señor Que saber Señor que el Rey de Gloria Está en este lugar y que nos escucha Saber que el Rey más grande y más importante De todo el universo nos ama Saber Señor que todo lo que tenemos Es por tu gracia Y que no importa Señor Lo que pasa a nuestro alrededor Tu amor por nosotros sigue siendo igual Porque eres incomovible Y nos amas de tal manera Señor Que todo lo que pasa Señor Declara tu palabra Que nada Señor nos puede separar De tu amor Del amor de Dios Que es en Cristo Jesús Nuestro Dios Nuestro Salvador Nada nos puede separar De tu amor Tu amor es grande Tu amor es incomparable Por eso te adoramos Por eso te entregamos Por eso te entregamos Nuestras palabras de amor De adorarte en espíritu y verdad Que tu presencia Tu santo espíritu Avive hoy la llama La pasión por santidad Por tu amor Señor Por más de ti Por más de ti Que nuestro anhelo Señor Sea mejor para que tú Crezcas más Oh Señor Nuestros corazones Quieren arder con la llama De ti Señor Con la llama de tu amor Nuestros corazones Anhelan Señor Tu presencia Anhelan más Anhelan más Y más Y más Y más Queremos Conocerte más Señor Oh mi Rey Recibe la gloria Recibe la honra Tú eres digno Precioso Jesús Recibe la gloria Recibe la honra Tú eres digno Precioso Jesús 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 Te amamos Si usted cree que Él está en este lugar De las palabras de amor Y gratitud Por todo lo que Él ha hecho Si creemos que está en este lugar Alcemos nuestra voz Y digámosle Señor Oh eres el amor De nuestro corazón Eres la razón Por la que estamos aquí Señor No habría motivo De cantar Señor Si no creyéramos Que es tu presencia Está en este lugar No habría motivo Y razón Señor Para reunirnos Si no creyéramos Que cuando cantamos Nos reunimos Estás presente Señor Creemos Que eres real Creemos en todo Lo que has hecho Señor Creemos en todo Lo que haces Y creemos en todo Lo que tu palabra Declara que harás En medio de nosotros Señor Oh Cristo Cristo Te adoramos Te adoramos Te adoramos Que eres fiel Que eres fiel Con tu amor Hoy te adoramos Le damos un aplauso Al rey de gloria Que está en este lugar Y decimos Señor Recibe la gloria Recibe la honra Recibe la gloria Recibe la honra Jesús Estás en este lugar Que estás en este lugar Si has exaltado Señor Hoy cantamos Y vamos a decirle Señor Cuán hermoso Cuán glorioso Eres Jesús Son tus palabras Que lo cantamos a Él Es tu amor Cuán glorioso Dígaselo Señor Eres Jesús Es tu poder Es tu poder Fue tu cruz Dígale La que me salvó O me rescató Un momento Ahí Tu libertad Le decimos Te doy gloria Gloria Te doy gloria Te doy gloria Él está aquí Díganle A ti Jesús Te doy gloria Te doy gloria Gloria Te doy gloria Gloria Te doy gloria Gloria A ti Jesús Cuán hermoso es Cuán hermoso Te lo declaramos Él está aquí Eres hermoso Eres hermoso Son tus palabras Es tu amor Cuán glorioso Cuán glorioso Eres Jesús Es tu poder Fue tu cruz La que me salvó La que me salvó Me rescató Un momento Ahí Tu libertad Te doy gloria Gloria Díganle Yo te doy gloria Gloria A ti Jesús Te doy gloria Gloria A ti Jesús Te doy gloria Yo te doy gloria Yo te doy gloria Te doy gloria Te doy gloria Gloria Te doy gloria Te doy gloria Te doy gloria Gloria A ti Jesús Te doy gloria Te doy gloria Gloria A ti Jesús Te doy gloria Gloria Te doy 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 gloria Yo 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 te doy gloria Te doy gloria Yo te doy gloria Te doy gloria, gloria, a ti Jesús, mi Rey, me doy gloria, gloria, a ti Jesús, mi Rey. Dele fuerte las palmas y dígale Señor, eres digno de recibir toda la exaltación, toda la gloria, el honor, la alabanza, el poder, la majestad, te pertenecen a ti Señor. Dígale Señor, eres escudo alrededor de mí, tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza Señor. Oh, cantamos con alegría, porque nuestro Dios es digno de suprema alabanza, diga conmigo. Eres mi escudo y exaltante, el que me puso hacia adelante, eres mi pasión, mi porción, eres mi gozo y canción. El que levanta mi cabeza, el que me sigue de su fuerza, eres mi pasión, mi porción, eres mi gozo y canción. El que levanta mi cabeza, el que me sigue de su fuerza, eres mi pasión, mi porción, eres mi gozo y canción. El que levanta mi cabeza, el que levanta mi cabeza, eres mi espudo, el que me impulsa a ti. Adelante, eres mi pasión, mi porción, eres mi gozo y canción. El que levanta mi cabeza, el que levanta mi cabeza, el que me sigue de su fuerza, eres mi pasión, mi porción, eres mi gozo y canción. Eres mi espudo y exaltante, eres mi espudo y exaltante, eres mi espudo y exaltante, eres mi pasión, mi porción, eres mi gozo y canción. Eres el que levanta mi cabeza, el que levanta mi cabeza, el que me sigue de su fuerza, eres mi pasión, mi porción, eres mi gozo y canción. Eres el que levanta mi cabeza, el que levanta mi cabeza, eres mi voz y canción. Eres la razón por la que cantamos, eres la razón por la que nos reunimos. Eres mi escudo, dígaselo a él. Eres mi gozo y mi corazón, eres mi gozo y mi corazón El que levanta mi cabeza, el que me sigue de tu fuerza Eres mi gozo y mi corazón, eres mi gozo y mi corazón Eres mi oscuro y desatarde, eres mi gozo y mi corazón Eres mi gozo y mi corazón, eres mi gozo y mi corazón El que levanta mi cabeza, el que me sigue de tu fuerza Eres mi pasión y mi corazón, eres mi gozo y mi corazón Eres mi escudo y estatarde, el que te puso hacia adelante Eres mi pasión y mi corazón, eres mi gozo y mi corazón El que levanta mi cabeza, el que me sigue de tu fuerza Eres mi pasión y mi corazón, eres mi gozo y mi corazón Eres mi escudo y estatarde, el que me sigue de tu fuerza Eres mi pasión y mi corazón, eres mi gozo y mi corazón Eres mi gozo y mi corazón, eres mi gozo y mi corazón Eres mi escudo y estatarde, el que me puso hacia adelante Eres mi pasión y mi corazón, eres mi gozo y mi corazón Eres mi corazón, eres mi corazón, eres mi gozo y mi corazón Eres mi pasión y mi corazón, eres mi gozo y mi corazón Eres digno de la honra y modos de amar Declaramos que nada puede hacerte frente al poder de Dios Con nada hay que se compare, nadie como tú Tú eres mi libertador, tu selección Tú eres la canción de mi corazón Eres principio admirable, consejero, Padre eterno Eres mi Señor Eres mi libertador, tú eres mi libertador Tu selección de mi corazón Eres principio admirable, consejero, Padre eterno Eres mi Señor Eres nuestro libertador Eres nuestro escudo En ti esperamos Señor Declaramos que nuestro Dios es grande Grande, grande, grande es nuestro Dios Grande, grande Eres digno de la honra, digno de saltar Grande, grande, grande es nuestro Dios Grande, grande, grande es nuestro Dios Eres digno de la honra, digno de saltar Y nada, 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 nada Eres mi libertador, tú eres mi libertador No puedes el fuego, tú eres mi cuerpo No puedes el fuego, eres mi miadrida No puedes faltar, no puedes Tú eres mi Señor, eres mi libertador Tú eres mi libertador, fuerte vencedor, tú eres la canción, tú eres mi corazón Eres principio, admirable, consejero, padre eterno, eres mi Dios Con vosotros te cantamos, con vosotros te alabamos, nadie hay que te compare a ti Señor Levantamos nuestras voces para decir Grande, grande, grande es nuestro Dios Grande, grande, grande es nuestro Dios Él es digno de la honra, digno de saltar Grande, grande, grande es nuestro Dios Grande, grande, grande es nuestro Dios Él es digno de la honra, digno de saltar Con todas sus fuerzas diga Nada puede hacerle frente a poder de Dios Nada Tú eres mi libertador, fuerte vencedor, tú eres la canción de mi corazón Eres principio, admirable, consejero, padre eterno, eres mi Señor Tú eres mi libertador, fuerte vencedor, tú eres la canción de mi corazón Eres principio, admirable, consejero, padre eterno, eres mi Señor Eres digno, eres digno, eres digno, eres digno, eres digno de ser exaltado Señor Oh sí, Jesús Oh sí, Jesús ¿Quién podrá compararse a ti, Señor? Nuestros corazones cantan de amor para ti, Jesús Y no encontramos, Señor, otro motivo No encontramos, Señor, otra razón Solo tú, solo tú, Jesús Solo tú eres digno Dígale, este momento es para ti Ven y toma el lugar que es tuyo Te preparamos un lugar Para que vengas a reinar Te preparamos un lugar Para que vengas a reinar Te preparamos un lugar Para que vengas a reinar Para que vengas a reinar Te preparamos un lugar Para que puedas disfrutar Para que puedas disfrutar Se apagan las luces Que están sobre el hombre Pues solo tú, Jesús No hay nadie más importante que Jesús Ven y toma tu lugar Vengas a reinar 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 lugar Señor Jesús ven y toma tu lugar ven y toma tu lugar Jesús ven y toma tu lugar ven y toma tu lugar Señor Jesús ven y toma tu lugar ven y toma tu lugar Señor Jesús porque tú eres el reino Señor en tu misericordia sin pie no levantes ojo dígale porque tú eres bueno Señor en tu misericordia sin pie tú eres tú eres porque tú eres bueno en tu misericordia misericordia en tu misericordia sin pie tú eres rey eterno eres rey para siempre eres rey poderoso tú eres digno eres hermoso Jesús maravilloso todas las palabras de amor de Dios eres mi rey Él es mi rey Él es mi rey Él es mi rey y yo te aboraré te amado te amado te amado te amado te cantamos te adoramos a Él En nuestro corazón le decimos a Jesús No dejaremos de cantar, no dejaremos de adorar Hasta que todos nos volvamos a adorar Señor Jesús, no dejaremos de cantar No dejaremos de adorar Hasta que todos nos volvamos a adorar Señor Jesús, no dejaremos de cantar No dejaremos de adorar Hasta que todos nos volvamos a adorar Señor Jesús, no dejaremos de cantar No dejaremos de adorar Hasta que todos nos volvamos a adorar Señor Jesús, no dejaremos de cantar No dejaremos de adorar Hasta que todos nos volvamos a adorar Señor Jesús, no dejaremos de cantar No dejaremos de adorar Hasta que todos nos volvamos a adorar Hasta que todos nos volvamos a adorar Señor Jesús, no dejaremos de cantar 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 No dejaremos de cantar No dejaremos de cantar ¿Dónde dejaremos de creerte? ¿Dónde dejaremos de buscar un beso? Y adoramos, dígale Señor, el amor de mi vida eres, el amor de mi vida eres, el amor de mi vida. Mi primer amor, mi mayor deseo es adorarte, Jesús, el amor de mi corazón eres, el amor de mi vida. Mi primer amor, mi amor de mi vida eres, el amor de mi vida eres, el amor de mi vida eres, el amor de mi vida eres. de mi vida eres tú el sol de mi mañana eres tú la canción de mi alma eres tú el tesoro más grande eres tú Señor Jesús levante sus manos y con todo su corazón declaréselo al Señor el amor de mi vida el amor de mi vida eres tú el sol de mi mañana eres tú la canción de mi alma eres tú sí Señor Jesús el tesoro más grande eres tú Señor Jesús el amor de mi vida eres tú el sol el sol de mi mañana eres tú la canción de mi alma eres tú el tesoro el tesoro el tesoro de mi vida eres tú el tesoro el tesoro el tesoro el tesoro De mi mañana eres tú La canción de mi alma eres tú El tesoro más grande eres tú Señor es tú Se lo decimos a él otra vez Señor Eres el amor de mi vida El amor de mi vida eres tú El sol de mi mañana eres tú La canción de mi alma eres tú El tesoro más grande eres tú Señor Jesús Él es nuestro amigo Nuestro mayor deseo El amor de mi vida eres tú Dígale te anhelamos Te deseamos Eres la necesidad de tu interior Eres nuestra necesidad Lo precioso, hermoso Dígale te anhelamos Solo a ti Solo a ti Solo a ti Quiero más y más de ti Más de ti, yo anhelo Más de ti deseo Quiero más y más de ti Yo quiero más, anhelo más Dígale conmigo Quiero más, más de ti Quiero más, más de ti Quiero más, más de ti Te rito mi vida Para darte, yo quiero más, más de ti, quiero más, más de ti. Quiero más, más de ti, derrito mi vida para darte, yo quiero más, más de ti. Quiero más, más, más de ti, quiero más, más de ti. Y aquí estoy, derrito mi vida para darte, yo quiero más, más de ti. Quiero más, más de ti, yo quiero más, más de ti. Quiero más, más de ti, derrito mi vida para darte lugar. Quiero más, más de ti, derrito mi vida para darte lugar. Quiero más, más de ti. Quiero más, más de ti. Quiero más, más de ti. Gracias por todo lo que has hecho, lo que harás en nosotros. Los, los planes que cumplirás en nosotros, Señor. Gracias, Señor. Que no nos has dejado, no nos dejas y no nos dejarás. Porque tú eres fiel, Señor, en tu amor incomparable. En el nombre de Jesús. Amén, gracias. Amén.